¿Por qué se le tiene que seguir llamando violencia machista a la violencia machista y no violencia secas? En Náquera, el gobierno de PP y Vox quieren sustituir a las manifestaciones el no a la violencia machista por no a la violencia o condenamos toda la violencia. Por otro lado, sigue habiendo mucha gente negacionista que se empeña en decir que si una mujer sufre violencia no es porque sea una mujer, sino por otro tipo de motivos personales. Vamos a ver qué le pasa a esta señora. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vean. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Caza Prore porque las chorradas prore las casamos al vuelo y vamos a desmentir una vez más las chorradas feministas de que las mujeres son súper especiales y todos los recursos tienen que ir dirigidas hacia ellas y que el hombre, pues bueno, que no tiene derecho ni siquiera a la igualdad ante la ley, presunción de inocencia y todas esas cosas. A ver, ¿qué le pasa a esta tienda? Y ojo con esta última parte de lo que se ha puesto antes de... Sufre violencia no es porque sea una mujer, sino por otro tipo de motivos personales. Esto yo creo que es una referencia a Roma Gallardo que puso una vez un tuit diciendo eso, ¿no? Que no es por hecho de ser mujer, sino por otros motivos. Y entonces un montón de tías, de feministas, de gente así, pues se le echó encima diciendo, ¿cómo que tiene motivos? Es que los progres creo que no saben diferenciar entre motivos y razones. Razón es algo que justifica lo que haces, motivo es algo que afecta a lo que haces, que tengas una motivación, que tengas una influencia. Entonces sí, no es por hecho de ser mujer, porque si no iría por cualquier mujer o Jack del Destripador, sino que es por problemas que hayan surgido en la pareja. Y no es simplemente por ser la pareja, porque si no en el minuto uno de ser la pareja ya lo haría. O cuando nadie mira, en el primer viaje a una cabaña en el bosque ya pasaría todo esto. Pero bueno, vamos a ver qué le pasa a esta tienda. ¿Y por qué todo este discurso es tan jodidamente peligroso? ¿Quiénes cojones que esto se tenga que seguir explicando en 2023? Este argumento de todavía en 2023 y teniendo que decir es... me parece tan ridículo. Bueno, claro, todo el mundo piensa eso. Yo también pienso que en 2023, pues cómo puede ser que haya feministas. Pero bueno, yo que sé. Pero bueno. Lo primerísimo que están haciendo es condenarnos a seguir sufriendo violencia. ¿Por qué? No, no, en serio, ¿por qué? Ojalá que haya una explicación de esto. Espero que sí, o sea, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que si no le ponemos nombre y no señalamos la causa, que es el machismo, no le podemos poner solución. De hecho, hay un montón de criminólogos diciendo que eso es una verdadera chorrada. Porque si pones una causa falsa, es imposible que se solucionen los problemas. En criminología, cuando hay algo, te enseñan 200.000 posibles causas y motivaciones. Si te dicen, no, no, a partir de ahora, de todas estas herramientas que tienes, solamente fíjate en el machismo, pues al final queda prácticamente todo sin resolver o sin esclarecer. Precisamente es justo al revés. Precisamente centrarse en que puede ser por muchísimas causas, te da un abanico muchísimo más grande de posibilidades para resolver, interpretar y entender la mente del agresor o agresora para poder frenarlo más a tiempo. Es justo lo contrario. Pero estas tipas se piensan que solamente se hace por machismo todas y cada una de las veces. No alguna, no la mayoría no, todas. Es decir, cuando, por ejemplo, hubo aquella eutanasia de aquella señora por parte de su marido, también muy mayor, que tenía ela o algo así, pues lo primero que hicieron las autoridades fue dirigirlo hacia el juzgado de violencia de género, porque era un hombre que le había quitado la vida a su mujer por el hecho de ser mujer, porque era mujer y ya está, no hay otra posible causa. Y fue en una situación en la cual estaba el hombre pues diciendo por todas las televisiones oye, es que voy a hacer esto porque tiene ela y está sufriendo y ella incluso lo acepta y quiere eso. Y se grabó un documental y salió la mujer diciendo, bueno, como podía, eso. Y dijeron todo. Pues nada, es por el hecho de ser mujer. Y ya está. Y eso es criminología feminista. Y si piensas que absolutamente todo se hace por ser mujer, pues es ridículo. Y es que además, el número de agresiones de mujer a hombre y de hombre a mujer son las mismas. Se da por igual. Y por las mismas motivaciones. Hay 1.700 estudios que demuestran lo que estoy diciendo. Es bidireccional, por la misma motivación exacta. Lo que pasa es que el hombre tiene más fuerza y por lo tanto consigue su objetivo más veces. Ya está. Solo es eso. Hay que entender de dónde viene. Y viene de siglos y milenios atrás. Por ley, hemos estado bajo la custodia de nuestros maridos hasta hace prácticamente nada. Las mujeres se nos ha considerado una propiedad del hombre. Se ha teorizado incluso con la ciencia que somos seres inferiores. Te puedes dar una vuelta por mi perfil donde te cuento que hasta Charles Darwin hizo esto. A ver, si tienes que explicar en tu perfil lo que estás defendiendo aquí, de que todo el mundo cree, significa que ya no todo el mundo lo cree. De hecho, poca gente piensa eso. De hecho, como precisamente es novedoso que tú lo expliques, significa que no está implantado en la sociedad. Que la gente vea esto y diga, anda, qué curioso, y no diga, claro, es lo que piensa todo el mundo, hace que tus vídeos tengan visitas. Si no, no las tendrían. No tiene ningún sentido. Eso es algo, pues, de hace ya, eh. De hace ya. E intentar explicar cosas del presente de chavales de 20 años con actitudes del pasado, no tiene sentido. Podrás decir que hay una reminiscencia, que algunos pueden ser afectados porque han tenido una educación muy del pasado y no han tenido suficiente influencia para que vienen en un pueblo cerrado, sin internet. Puede ser, puede ser que haya casos, pero decir que todos los casos son eso es ridículo. Mira, yo una vez conocí a una persona que trabajó con un tío que sí que decía que pegaba a su mujer, bueno, a su novia, porque tenía que educarla. ¿Rollo pego a mi hijo para educarle? Pues lo mismo con la mujer. Entonces, solamente un caso, solo uno. Y me quieres decir que todos los casos son por esto. Es ridículo. Oh, es que no lo admiten. Es algo que se lleva dentro y que nadie habla de ello. Entonces, ¿cómo se aprende si nadie habla de ello? Esto, querido, es lo que hace que cuando un hombre agrede a una pareja o a una expareja mujer, no lo hace pensando lo hago porque es mujer. Lo hace por el aprendizaje machista que se ha interiorizado y asimilado a nivel social en el que él tiene derecho y control sobre ella. Pero si lo que más se explica y se educa es que a las mujeres no se les pega. O sea, ¿en qué clase y qué padre explica eso? Es que no... ¿En qué cine? ¿En qué película? ¿En qué...? Nada. Es que en ninguna parte del entorno se ve eso. Todo lo contrario. Lo que se da la matraca es con lo contrario. Con el feminismo y demás y lleva un montón de años. ¿Y en serio? Ese es tu argumento de... Es que sin investigar ni nada. Todos han recibido esa misma educación. ¿De verdad piensas que todo el mundo en España ha recibido esa educación por parte de sus padres? Que todos los padres le han enseñado... Mira, hijo. Llega un día, ¿no? Que dices... Mira, hijo, vamos a hablar tú y yo y no se entere tu madre. Que sepas que cuando tengas novia lo que tienes que hacer es... ¡No, eso no pasa! Tampoco es casualidad que cuando a una mujer reivindica sus derechos, cuando alza la voz en redes sociales, por ejemplo, hay una panda de anticuados intentando callarla. Porque han aprendido que nosotras no debemos hacer eso. Empezar, no reivindica derechos porque ya tiene todos los derechos. Lo que reivindica son privilegios. Leyes que la beneficien exclusivamente y no los hombres para tener más ventajas sobre la vida. Entonces, es lógico que quien tenga que encima pagar y ser relegado socialmente y políticamente pues proteste. Es obvio si ahora en un país los blancos bajaran los impuestos y subieran a los negros, los negros se quejarían. Dirían que es una ley racista. Sin embargo, si suben los impuestos a los hombres y los bajan a las mujeres pues sería una ley feminista y todo el mundo contento y los hombres no tienen derecho a callarse. Esto es ridículo. Ser negacionista y no admitir que la violencia machista existe y que tiene ese nombre también es violencia. Existe violencia machista. O sea, puede ser que haya gente muy concreta que haga esas cosas. Esa persona que he mencionado que ni siquiera llegó a conocer, alguien que conoció a alguien. Pues ese tipo sí que haría violencia machista. Pero negar, negar algo no es violencia porque violencia es ejercer la fuerza física contra alguien. Negar algo no es ser violento. Eso es ridículo. ¿Cómo va a ser violencia qué? Y eso guiarnos a las mujeres hasta tal punto de querer condenarnos a seguir sufriéndola unos cuantos siglos más. A ver, si una persona de verdad creyese que las mujeres solo sufren violencia por machismo y que quisiera no luchar contra el machismo solo por joder, entonces sí que tendría sentido lo que dices. Pero si una persona está convencida de que no existe eso, de que no es verdad lo que dices y que las mujeres sufren violencia igual que los hombres por otros muchos motivos y ese es su punto de partida. Y lo que propone por lo tanto es no centrarse únicamente en el machismo, su intención es evitar violencia a las mujeres y a los hombres. O sea, tienes que crear un muñeco de paja enorme en el cual el antifeminista en el fondo se creen las cosas feministas y luego decir que no quiere aplicar las medidas feministas o sea, solamente se lo cree pero no quiere aplicar las movidas feministas por joder. ¿De verdad crees que hay alguien así? ¿De verdad crees que eso existe? No es verdad. Quien está en contra de estas medidas es en un 99,99% pues alguien que no cree esas medidas. Ni siquiera vamos a entrar ahora mismo en si son verdad o no. Independientemente si fuese en verdad o no, si una persona no cree que eso sea por esa causa no está siendo machista simplemente por aplicar algo para salvar a las mujeres en base a su lógica aunque esté equivocada. ¿No entiendes esto? Es muy simple, es muy sencillo. Si una persona equivocada propone una medida equivocada para salvar a las mujeres no es misógina. Está equivocada pero no es misógina. Tiene buenas intenciones. Saldrá mal pero no es misógina. Por favor feministas aprended a razonar un poquito. Pero bueno madre mía. Muchas gracias a todos. Suscribíos un saludo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.